Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Buenos días, gracias a Dios, ya estamos aquí listos para iniciar el devocional del mes de abril, aunque abril inició la semana pasada, el jueves, pero es el primer lunes del mes de abril, así que, pues, bienvenidos a este primer devocional del día lunes del mes de abril del dos mil veintiuno. Muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarles, espero que hayan tenido un extraordinario y un bendecido fin de semana. Quisiera saber quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarnos en las actividades que tuvimos jueves, viernes y domingo, jueves en la mesa del señor, en la noche, aunque no fue en vivo, pero, bueno, fue transmisión en vivo, pero no hubo, no fue presencial, pero viernes y domingo fue presencial, los que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros, platíquenos qué tal se sintió de haber regresado a las instalaciones de Torrefuerte después de diciembre, enero, febrero, marzo, después de cinco meses que ya habíamos hecho algunos servicios presenciales. Platíquenos qué tal se sintió y cómo les fue en ese regreso presencial. Y también, si a alguien es su cumpleaños esta semana, acuérdense, los que están ahorita en finales de marzo, principios de abril, son aquellos que nos tocará o les tocará hacer su segundo cumpleaños en pandemia, sin poder celebrar. Espero que no haga fiesta, hermano, y que invite a quinientas personas. Platíquenos, si a alguien es su cumpleaños para que les felicitemos, por favor, déjenme saludar a las personas que nos están escribiendo. Josué Méndez, mi queridísimo maestro. Josué, buenos días, amigo, que Dios te bendiga. Jacqueline Cortés, buenos días, de parte de toda nuestra familia, buenos días para todos ustedes. Marta Gómez, buenos días. Susie Rojas, Irma Arguelles, buenos días. Sara González, buenos días. Vicky Ruggerio, Eva Salazar, igualmente. Bendiciones para usted, Silvia Álvarez, buenos días. Qué gusto saludarles a todos. En verdad, insisto, platíquenos si de alguno de ustedes es su cumpleaños, su aniversario, en esta, o de alguien de su familia, en esta semana, primer semana de abril. Por favor, platíquenos de 4 al 11, platíquenos. O platíquenos también si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir a los servicios del viernes y del domingo. Qué tal se sintieron aquí en Torrefuerte, cómo les fue, qué diferencia hubo al poder estar de manera presencial. Platíquenos, por favor. Elia, buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Ruth Martínez, Miriam, igual bendecida semana. Alejandra, buenos días. Solo el domingo, pero muy bendecida de poder estar a la mano. Es que bueno, Alejandra, me da muchísimo gusto saber que estuvo ahí el domingo. Qué bueno. Doña Eufe, ¿cómo está? Hermana Eufemia, buenos días. Le mando un abrazo y un saludo. Déjeme ver a quién más está saludando. Eva Salazar. Silvia Álvarez, buenos días. Salvador Torija. Mi hermano Salvador, ¿cómo está? Me dio gusto saludarle, le saludé el viernes. Jerry, ¿cómo estás? Buenos días. Igualmente para ti y para tu familia. Fernando Lara, saludos. El diccionario del pastor y gran amigo. Hola, ¿cómo estás? Mi queridísimo Fernando, qué gusto saludarte. Un abrazo para ti, para tus hijos, para tu esposa. Espero que todos estén bien y bendecidos. Un abrazo para ti, por favor. Y hazlo extensivo a tu esposa y a tus hijos. Xochitl. Hola, buenos días. Edgar, bendiciones. Nos sentimos muy bendecidos por Dios. Nos permitió volver. Así es. Gracias a Dios. Fue de mucha bendición haber podido regresar este fin de semana. Muy bien, pues vamos a iniciar. Muy felices de rezar a las reuniones en la iglesia. Jacqueline. Así es. Hermana Isabel, buenos días. Muy agradecida con el Señor. Qué bueno. Dice el hermano Isabel. Yo moría por abrazar a mis hermanos. Sí, todos teníamos ganas de abrazarnos. Jerry, el miércoles es cumple de Geraldine. Ah, mira. Pues muchas felicidades, Jerry. Jerry, para Geraldine, un abrazo, bendiciones para toda la familia y muchas felicidades. Y qué bueno. Un abrazo, un abrazo. Cristal. Saludos, Silvia Álvarez. Fui a los dos y de grande bendición. Qué bueno, qué bueno que pude ir a los dos, Silvia. Qué gusto saludarle. Pati Noriega. Hermana Pati, ¿cómo está? Una gran bendición regresar a Torre. Fuimos viernes y domingo. Y ay, qué padre. Sí, les vi, les vi. Qué bueno. Un abrazo para usted, hermana Pati, para su esposo, para las nenas. Me dio mucho gusto haberlas visto, estar ahí con nosotros en efecto. Bueno, son parte del staff. Miriam, Arellano, tres de mis hermanas cumpleaños en este mes. Wow, mire. Mayra, el 2 de abril. Abigail, el 4 de abril. Y Sugei, el 24 de abril. Y un sobrino Brian, el 29 de abril. Bueno, vámonos por orden, hermana Miriam. Si no, nos vamos a acaparar aquí. Vamos a felicitar a Mayra por el 2 de abril. Y a Abigail por el 4 de abril. Muchas felicidades. Y a Sugei y a su sobrino Brian, los felicitamos más adelante. Muchas felicidades, hermana Miriam, para ustedes y sus hermanas. Que Dios les bendiga. Blanca Barrientos, buenos días. Mónica Gordillo, buenos días. Marlene, buenos días. Y bendecida semana, gracias. Igualmente para ti y para tu familia. De mi tocayo fue cumpleaños el sábado, pero ya lo felicité. José Acosta, buenos días. Marian Brit, buenos días. Hilda Bandera, Obed, mi queridísimo amigo. Qué bendición que tuvimos reunión. Ah, qué bueno, que ya tuvieron reunión presencial los chavos. Gracias a Dios, un fuerte abrazo. Así es, estuvo padrísimo la reunión de jóvenes. Todos aquellos que tengan jóvenes, hijos, primos, sobrinos, conocidos, secundaria y prepa, ya estamos teniendo reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana, cada 15 días. Lo tuvimos ayer, la próxima es el domingo 18. Por favor, que estén atentos para que nos acompañen. Manos Salvador, estuvo en los tres servicios. Gloria a Dios. Gracias, gloria a Dios por todos ustedes que sirven con la buena iglesia. Qué bueno, hermano Salvador, me da gusto que hayas dado en los tres servicios. Sí me acuerdo haberlo visto. Muy bien, pues vamos a empezar nuestro devocional. Ahorita seguimos leyendo todo lo que nos están escribiendo. El día de hoy estamos iniciando, le repetía un nuevo, una nueva semana en el mes de abril y vamos a iniciar un nuevo libro. Este devocional, este devocional está basado o lo vamos a iniciar en el libro de Éxodo. Vamos a leer en este caso, Éxodo capítulo 1, que nos habla acerca de los años de Israel en Egipto después de la muerte de José. No voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero dice la palabra Éxodo capítulo 1, que nos habla de los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia y ahí nos menciona de quiénes son estos que acuérdense que dice el libro de Génesis unos capítulos antes que eran aproximadamente 70 personas. Y en el versículo 6 dice que murió José con todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Y entonces los ponen en esclavitud. Este es el momento en el cual la familia de Israel o la tribu de Israel es puesta esclava porque un faraón que vino después, casi 400 años después, que no conoció a José, los hizo esclavos por miedo, porque dice la palabra que se estaban prosperando y se estaban multiplicando. Quiero mencionar aquí dos cosas. La primera, la primera cosa que quiero mencionar, esto era voluntad de Dios, el que el pueblo de Israel llegase a Egipto y habitasen en la región, en la tierra cercana a Egipto, fue voluntad de Dios porque Dios los estaba protegiendo en ese momento. Hay que recordar que hubo siete años de hambre y aunque hubo siete años de hambre no significa que en el año siete, en el día tres sesenta y cinco del año siete se acabó y al día siguiente había abundancia. No hubo siete años de hambre, pero también hubo después consecuencias de esos años de hambre. Por lo tanto, Dios guarda a la familia de José y los lleva a Egipto para para que empiecen a prosperar y empiezan a crecer. Y aquí vemos la bendición de Dios. Y lo siguiente que le quiero, que quiero compartir con ustedes es qué interesante es como Moisés, hay que recordar que Moisés escribió el libro de Éxodo. Esta información ya la conocía el pueblo de Israel, pero Moisés hace mucho énfasis en las diferencias entre Egipto y el pueblo de Israel. Para la cultura de Egipto era, por ejemplo, algo muy denigrante y no lo acostumbraban. Era un oficio mal visto, o bueno, no mal visto, era un oficio que no tenía relevancia e importancia, por ejemplo, el pastoreo de ovejas. Egipto no era un pueblo que pastoreaba ovejas. Egipto era un pueblo agrícola. La economía de Egipto dependía y se basaba más en la agricultura que en el pastoreo. Por lo contrario, Israel, el pueblo de Israel se basaba más en el pastoreo que en la agricultura. Esto es cierto, esto es real. Es interesante cuando Moisés escribe el libro de Génesis, y hay que recordar que Moisés lo escribe por inspiración del Espíritu Santo, pero también por tradición de información cultural que se había venido pasando de generación en generación. Desde un principio, Moisés hace la diferencia entre la genealogía de Caín y Abel y la genealogía de Zed. ¿Cuál es la diferencia que Dios marca y Dios establece? Que Caín era, se dedicaba al cultivo de la tierra, mientras que Abel y en su momento Zed se dedicaron al pastoreo de ovejas, al ganado. Lo mismo sucedía en Egipto. En Egipto, el pueblo de Egipto se dedicaba a la agricultura, mientras que el pueblo de Israel se dedicaba al pastoreo de ovejas. Y ahí establecen las diferencias. Moisés está haciendo una línea y una relación de Caín y su descendencia con Egipto. Dice la Biblia que hay que recordar que cuando nosotros leemos la genealogía de Caín, que Caín se sentía orgulloso de su pecado. La descendencia de Caín se sentían orgullosos de ser asesinos, orgullosos de su pecado. Y dice la Biblia en el libro de Génesis, de Éxodo, en la porción que acabamos de leer, que los faraones se sentían orgullosos de su violencia. Trataron con violencia al pueblo de Israel. Tan es así que un faraón exitoso era aquel que a través de la violencia dominaba a los otros pueblos. La violencia era la forma de establecer el reino, no la justicia, sino la violencia. Entonces vemos una línea muy marcada y vemos una similitud entre Caín y su descendencia y Egipto. Y vemos una línea muy bien establecida entre Abel, Zed, su descendencia y el pueblo de Israel. Desde ese momento Moisés o Dios a través de Moisés les está diciendo, a ver, ustedes son un pueblo diferente, ustedes son totalmente distintos. ¿Por qué era importante que ellos entendieran esto? Porque hay que recordar que era un pueblo que tenía 400 años de ser esclavizado. 400 años en que no habían ni siquiera imaginado que podían ser libres. No habían ni siquiera imaginado que podían vivir de manera diferente. Ya venía una cuarta, quinta o sexta generación de esclavitud. Por lo tanto, su mente era una mente de esclavo. Por lo tanto, su comportamiento del pueblo era un comportamiento de esclavos. Hay que recordar que una característica, no me quiero adelantar y no voy a espoilarlo a los demás que les tocan los siguientes devocionales, pero hay que recordar que el principal problema de Israel era añorar Egipto. Cuando añoraban Egipto, ¿qué estaban añorando? Su esclavitud. ¿Cómo desearía seguir siendo esclavo? Si yo fuese esclavo, estaría mejor. ¿Te das cuenta de la mentalidad, perdón que lo diga así, de la mentalidad de esclavo que había en el pueblo de Israel? Cuando Dios escribió el libro de Génesis a través de Moisés, no solamente lo escribió para que conociéramos los tiempos antiguos, no solamente lo escribió para bendición de nosotros y para darnos a conocer el plan de redención de Dios que apareció desde Génesis capítulo 3, sino también aparece y Dios en su voluntad lo escribe para que el pueblo de Israel tenga una identidad, porque tenía 400 años de esclavitud y su identidad era una identidad de esclavos. Y entonces Dios cuando se aparece, me voy a adelantar un poquito, perdón, Dios cuando se aparece a Israel les dice, yo soy Jehová tu Dios, el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac y de tu padre Jacob. Yo soy ese Dios del cual tú has escuchado, pero que tiene 400 años que no lo conoces. Guau, aquí nos damos cuenta entonces como Dios a través de la revelación del Génesis le está dando identidad al pueblo, le está diciendo tú eres un pueblo escogido, eres un pueblo especial, no eres esclavo, eres un pueblo que desde la formación de los cielos, desde la formación del mundo, yo ya te había escogido, yo ya había escogido a tu padre Abraham para que fuera parte del plan de bendición que tengo para ti. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros leemos el libro de Efesios, así como Dios le dice a Israel, tú estás esclavo, pero yo te había escogido desde antes de que tú nacieras. Yo te escogí no para que fueras esclavo, sino para que fueras un pueblo libre y bendecido. De la misma manera, Dios nos dice en el libro de Efesios, Dios nos dice en el libro de Juan, Dios ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo para presentarnos santos y sin mancha delante de él. Pero eras pecador, eras esclavo. Así como Israel era esclavo y tenía mentalidad de esclavo, pero él ya había sido escogido desde antes. De la misma manera, tú y yo éramos esclavos, pero ya habíamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice Pedro que el Cordero de Dios ya había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Y tú y yo habíamos sido escogidos para ser presentados santos y sin mancha delante de él, a pesar de que cuando nacimos éramos esclavos. Nos pasó exactamente lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Un niño que nacía en Israel, él nacía con mentalidad de esclavo, porque sus padres eran esclavos, sus abuelos eran esclavos y lo único que conocían era la esclavitud. Tú y yo cuando nacimos, nacimos esclavos del pecado y era lo único que conocimos. No sabíamos que desde antes, así como Dios con Israel, desde muchos años antes, Dios ya nos había escogido para libertad. Dios ya nos había escogido para presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Nuestra libertad había sido decretada por Dios, aun a pesar de que yo ya estaba en esclavitud. ¿Te das cuenta que es lo mismo que le sucede a Israel? Y así como Dios le dice a Israel, quiero que sepas quién soy yo y por eso le da el Génesis, para que entiendas que desde antes yo te llamé y que mi voluntad no es que seas esclavo, sino que has sido llamado a libertad. Necesitas cambiar tu forma de pensar. Eso es éxodo. De la misma manera tú y yo estamos en un éxodo y queremos entrar a una tierra prometida y tenemos que entrar a una tierra prometida. Y precisamente algo de eso vamos a predicar el día domingo, que vamos a iniciar una nueva serie que se llama Echando Raíces y vamos a hablar de echar raíces espirituales. Yo voy a tener la oportunidad de compartir ese domingo. No se lo pierda porque precisamente vamos a hablar de esta diferencia entre éxodo y la tierra prometida. Por favor, no se lo pierda. Déjeme hacer una oración con usted y vamos a bendecir juntos el nombre de Dios. Dios, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de estar reunidos y de aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú tomes en tus manos nuestra vida, Señor, y que nos ayudes a recordar que somos libres, que no somos esclavos y que tú determinaste desde antes de la fundación del mundo presentarnos santos y sin mancha delante de ti. Ayúdanos, Señor, a cumplir ese propósito tuyo en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué gusto saludarles, hermanos, en verdad. Gracias a Dios por la libertad que Él nos trajo. Nuestra libertad, si bien se dio cuando aceptamos a Jesucristo, pero se decretó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que tú nacieras, habías sido escogido por Dios para santidad y para justicia, aún a pesar de que cuando naciste, naciste en pecado, naciste en esclavitud, pero ya habías sido determinado por Dios que vivieras en santidad y en justicia. Guau, qué padre. Gloria a Dios. Miriam Arellano, gusto saludar. Jorge Fuentes, qué gusto saludarte. Jorge, un abrazo. Xochitl. Gracias a Dios, Xochitl. José Rangel, saludos cordiales. Hermana Laura. Hermana Laura, me da mucho gusto saludarle. Ruthi Castro, ¿cómo está, hermana? Rosa María Vera. Joel Coatzo. Ninfa, buenos días. Rosa María Vera, buenos días. Igualmente. Dios le bendiga. Igualmente, Rosa María. Rosalía Zamacona, buenos días. Leo Patiño, buenos días. ¿Cómo está? Ingrid, bendecido día. Gon Carreto, excelente inicio. Amén. Excelente inicio de semana para todos. Hermana Pati Arciniega, qué gusto saludarle. Y Dios le bendiga. Rosa Larra, buenos días. Salvador Toríja, amén. Patricia Arciniega, mi cumpleaños es el 15 de abril. Ay, hermana Pati, qué bueno. Todavía me da tiempo saludarle y felicitarle como se debe la próxima semana. El próximo lunes, que según yo es 12, todavía me da tiempo de felicitarle. Así que le espero la próxima semana, hermana Pati, para mandarle su felicitación. Ahorita solamente es un anticipo, pero el 15 ya será bien como Dios manda. Tony Férez, buenos días. Bendecido día igualmente para usted. Qué gusto saludarles a todos, hermanos. Les mando un abrazo. Bendiciones. Recuerde, tenemos servicio el día miércoles. Esta semana ya se reanuda a Escuela de Desarrollo Cristiano, que prácticamente está entrando a su última semana. Tenemos servicio el día miércoles y el día domingo hay dos servicios. A las 11 y media, a las 11, perdón, y a la 1 y media ya están disponibles la liga para sacar sus boletos aquí en Facebook. Hágalo, por favor, para que no se quede sin boletos. Acuérdense que es necesario adquirir boletos. Que Dios les bendiga. Alex Beristain, buenos días. ¿Cómo estás? Tony Férez, mi cumpleaños es el 7 de abril. ¡Wow! En 5, 6, 7 el miércoles. Muchas felicidades, Tony. Que Dios le bendiga. Un abrazo para usted, para su familia. Muchas, muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Deseamos para ti que el Dios Omnipotente le quiera bendecir. Gracias a Dios por su vida. En verdad, muchas felicidades. Que Dios le bendiga y le colme de muchos años más y de bendición espiritual. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Qué gusto saludarles, en verdad. Les mando un abrazo y bendiciones. Y que tengan una excelente y bendecida semana, hermanos. Acuérdense que hoy en la noche tenemos nuestra reunión de oración. Que Dios les bendiga. Bye, Tony. Que Dios les bendiga. Bye.